Nosotros hemos estado señalando que es muy buena la política migratoria del presidente Biden, pero que va a llevar tiempo. Entonces, tenemos nosotros que proteger y eso es lo que estamos llevando a cabo. Nuestros adversarios, que andan siempre sopiloteando, piensan que nosotros hacemos acuerdos a cambio de algo. No establecemos nosotros ese tipo de relaciones, la dignidad no se puede negociar, los principios no se pueden negociar. Los derechos humanos no se pueden negociar. Entonces, ah, les mandaron las vacunas porque ahora van a sellar la frontera. No fácil, presidente. Claro que no, eso lo hacían antes y se quedaba callado de reforma. Descarta entonces que sea una visita, digamos, de supervisión de estas medidas en la frontera. No, aceptamos nosotros visitas de supervisión, si no somos colonia, no somos protectorado. México es un país independiente, soberano, libre. Es una visita diplomática porque tenemos que mantener buenas relaciones con nuestro vecino, que es nuestro principal socio económico, comercial. Estamos muy vinculados, somos pueblos hermanos. A veces, como sucede en todas las familias, hay diferencias y históricamente las hemos tenido, pero tenemos que procurar ponernos de acuerdo siempre que haya respeto mutuo. No es haber supervisión, pues ¿cómo? Es como si va Marcelo allá a ver a supervisar a Texas. ¿Por qué no supieron resolver el problema de la Nevada? Eso no lo podemos hacer. El respeto al derecho ajeno es la paz.